¿Entiendes? El de adelante tenía una pistola y viene y me apunta a mí con la pistola en la cabeza y me dice, dije, entrega, dame esto. Y yo me quedo, yo veo los otros dos también. Yo estaba, óyeme, yo tenía hasta los tacos puestos. Y yo dije, coño. Y yo dije, no, 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 no. Y yo salí corriendo y me fui para la guagua. Cuando me fui para la guagua hasta se me cayó un taco y de todo, se me fue un taco. Y yo, yo me monté en la guagua y yo le estoy poniendo el seguro y mirando para atrás a ver qué es lo que está pasando y llamando. Yo llamé hasta el 911, de verdad, todo fue muy rápido. Veo que Melvin no llega, arranco con la guagua para dar la vuelta. Estoy viendo en el edificio más para adelante, estoy viendo unos seguridad ahí que trabajan afuera. Le dije, mira, llamen a la policía que nos acaban de atracar. Cuando yo me devuelvo para donde Melvin, ya Melvin estaba, me dice, ya se fueron. Me llevaron la cámara, me llevaron el lente de su cámara y le llevaron el celular, ¿entiendes?